Llegó para quedarse Coffee Bar y tenemos los mejores postres y bebidas para deleitar tu paladar. Micheladas, mezcalinas, curados, donajís, mezcales, cafés americanos o se te antoja algo dulce, también lo tenemos. Cafés Oreos, café mocha, ven y disfruta de los waffles, las crepas y los hot cakes. Y tenemos a la venta el delicioso café puro. Te esperamos en Avenida Juárez a un lado de Itálica. Te atendemos de lunes a domingo de 11 de la mañana a 9 de la noche. Quien te atenderá es el señor Daniel Ramírez. O comunícate 951-326-6252. Llegó para quedarse Coffee Bar. No dudes en visitarnos que nosotros tenemos un sabor inigualable.